Sergio Antoniassi, me parece que ha sido uno de los caballitos de batalla desde el punto de vista político del rector, Hugo Yury, ¿no? El tema universidades populares que se viene desarrollando de manera importante aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, y habrá pensado, Hugo Yury, que esto se iba a transformar en una necesidad hoy por hoy, porque comenzaron a hacer talleres en distintos lugares, 60 universidades populares hay en Córdoba, en otros tantos lugares del interior. La tasa de desempleo con esta cuestión del coronavirus ha crecido y bastante y por eso hoy las universidades populares cobran mayor vigencia. La pregunta es, como no se puede concurrir a los establecimientos donde se dan las clases, ¿cómo va a ser? Hoy a las 5 de la tarde, por la plataforma de YouTube de la Secretaría de Extensión Universitaria, va a haber una presentación junto a Global Shapers, que es una plataforma de cursos y talleres virtuales para mujeres emprendedoras. Muy importante, por cierto, se va a poder ver de forma gratuita. Nosotros estuvimos hablando con Rocío Chilhelato, que es la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, porque este antecedente de los talleres y cursos para mujeres emprendedoras viene del año 2018, pero ahora serán virtuales. El programa Universidades Populares de Extensión Universitaria organiza junto con Green Tech dos cursos gratuitos relacionados con educación ambiental que comienzan el 17 de agosto. Participación ambiental y energías renovables y generación y desarrollo de proyectos sustentables son las propuestas de capacitación. Las inscripciones cierran mañana. Por su parte, las universidades populares junto a Federación Universitaria de Córdoba y Global Shapers realizarán un taller Mujeres Emprendedoras. La actividad es abierta al público y se realizará en cinco encuentros virtuales y comienzan esta tarde. El taller se llevará a cabo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Extensión. Estos talleres tienen la finalidad de poder brindar herramientas prácticas a las mujeres que llevan adelante emprendimientos de distintas temáticas vinculadas a poder desarrollar una planificación estratégica, implementar metodologías ágiles en el desarrollo de los emprendimientos, estrategias y herramientas para un buen financiamiento, como así también comunicación estratégica y comunicación para el evento online que tan necesario es en este tiempo de cuarentena. Esperamos que se puedan sumar. La segunda edición de este taller va a empezar el próximo 13 de agosto. Se va a llevar adelante a través de Plataforma Meet y para participar deben inscribirse a través de las distintas universidades populares, a través de este programa de la Secretaría de Extensión que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba. Esperamos que se puedan sumar y seguir apoyando a las mujeres emprendedoras que son tan importantes para nuestra economía y para nuestra sociedad.